Buenos días, hermanos en Cristo y María. Las intenciones de la misa son las siguientes. Por los cuatro años de la Pascua de José Peña, intención Aurelia y familia. José Tiridio Peña, intención Aurelia y familia. Teodora Correa, Doris, hermana Gloria Correa. Fernando L. Correa, intención Hermana Gloria Correa. José Miguel Maldonado Martínez, intención Gloria Correa. Pedro Julio Ortiz Pérez, intención Familia Ortiz Pérez. Padre Jorge Reyes, intención Padre Carlos. Por la salud de Aurora, esposa de Rolando. Y por los nueve meses de Yadairis, zoe Figueroa Cruz. Los avisos para esta semana son los siguientes. El jueves eucarístico en el templo parroquial le corresponde organizarlo a la pastoral de enfermos. Por cada mujer rehabilitada, una familia recuperada. El Centro Madre Dominga, Casa de Belén, dedicada a la rehabilitación de la mujer, estará celebrando un gran bazar el sábado 28 y domingo 29 de agosto, en los predios de nuestro Salón Parroquial San Pío. Cooperemos con esta noble causa. Catequesis de Adultos informa el inicio de inscripciones para personas mayores de 16 años, para todos los sacramentos. Para información, pueden comunicarse a la oficina parroquial al 787-824-2215 o al 787-596-1650. Deben haber presentado los documentos requeridos para comenzar a recibir la catequesis. El sábado 28 y domingo 29 de agosto, la segunda colesta estará destinada para ayudar a nuestros hermanos de Haití. En los momentos difíciles de nuestro pueblo, vimos la bondad de nuestros pueblos hermanos. Ahora es tiempo de reciprocar la generosidad que tuvieron con nosotros, y ser caritativos y solidarios con el dolor ajeno. A parte de las intenciones propiamente dichas, vamos a dar gracias al Señor también, en acción de gracias, por el cumpleaños de Manuel Valentín. También realizaremos la oración a la Virgen de la Monserrate, la de este papel, y la oración a San José. Madre patrona del pueblo, oh Madre del Salvador, nuestra oración hoy se eleva. Salinas, te da tu honor. Escucha nuestro clamor, revive nuestro corazón. Ruega, Madre, por nosotros. Atiende nuestra petición. Tu madre de Jesús, Hijo, eres digna de alabanza y de eterna veneración. Amén. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Oración de la etapa de la unidad. Cada vez que celebramos la Eucaristía, escuchamos, este es el sacramento de nuestra fe. Participar en la Eucaristía nos compromete seriamente a realizar en la vida lo que la Eucaristía significa. De pie para recibir al celebrante. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad Ven piedad Oh Señor, ten piedad Ven piedad En piedad de nosotros, Cristo ten piedad, en piedad de nosotros, Cristo ten piedad, en piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad, en piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, en piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Le alabamos, te bendecimos, le damos gracias Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Oremos, oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en el cielo, y paz en la tierra, los hombres que ama el cielo, y paz en el cielo, y paz en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz 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 en el cielo. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel, en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo, si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quienes queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y en todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Evangelią. Aviviam. Quedatibeth. He un sabido más del Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor, bendigo al Señor, bendigo al Señor. Bendigo al Señor, bendigo al Señor, bendigo al Señor, bendigo al Señor, bendigo al Señor. justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Buscad y ven que bueno es, que bueno es el Señor. Buscad y ven que bueno es, que bueno es, que bueno es el Señor. Cuando uno grita el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Buscad y ven que bueno es, que bueno es el Señor. Buscad y ven que bueno es, que bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Buscad y ven que bueno es, que bueno es el Señor. Buscad y ven que bueno es, que bueno es, que bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados. La maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados. Buscad y ven que bueno es, que bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Y conozca a Dios Todo el que ama ha nacido de Dios Y conozca a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban Les dijo ¿Esto os escandaliza? Si veréis el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida La carne no sirve para nada Las palabras que os he dicho son Espíritu y Vida Y con todo Hay algunos de entre vosotros que no creen Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían Y quien lo iba a entregar Y dijo Por eso he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces Muchos discípulos suyos se echaron atrás Y no volvieron a ir con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó Señor ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna Nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengan la bondad de sentarse amados en Cristo En este domingo decimos con el salmista Gusten y vean que bueno es el Señor Y en este domingo decimos con este salmo 33 Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Y estamos aquí para escuchar la palabra de Dios Y al escucharla se alegra nuestros corazones Hoy en la primera lectura del libro de Josué Dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel Que llamó a los ancianos Congregó al pueblo y dijo Si les resulta duro servir al Señor Deben elegir Si te resulta duro seguir al Señor Debes elegir A quien tú quieres servir Si te parece que los caminos de Dios Son duros de verdad Que aquí tú no encuentras el sentido Que no te ofrecemos otra cosa Que una cruz El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Si tú no quieres esto Debes elegir Y te lo pregunto con la misma Te lo planteo Con la misma autoridad de Josué Nos hemos reunido aquí hoy Y te pregunto Hoy te digo Te planteo Eliges hoy A quien tú quieres servir Josué tenía una gran convicción Y decía Yo y mi casa Serviremos al Señor Y el pueblo le respondió a Josué Diciendo Lejos de nosotros Abandonar al Señor Para ir a servir a otros dioses El pueblo reconoció Delante de Josué Que Dios fue quien le sacó de Egipto Que los libró de la mano Del faraón Y aunque algunos anhelaban Volver a la esclavitud Para comer la olla llena de carne Tú y yo necesitamos a veces Escuchar esta palabra Para dejar de anhelar el pasado Somos esclavos Vivimos en la añoranza del pasado Queremos y pedimos Que todo sea como antes Porque en realidad Somos hijos de la esclavitud No mires al pasado Mira al presente Vive en el presente Con proyección al futuro Pero sabiendo que hay un Dios Que es un eterno presente Si el afligido invoca al Señor Dice el salmista El Señor lo escucha Y lo libra de todas sus angustias Y si por mi angustias Y mis sufrimientos El Señor me va a consolar Entonces quiero mi cruz Y quiero mi lucha Y quiero mi sufrimiento No quiero nada distinto A la cruz de Cristo Si con Él y por Él Voy a encontrar El alivio a mi alma La felicidad Entonces prefiero sufrir Aunque el camino sea duro Me mantendré diciendo Que yo y mi casa Serviremos al Señor También nosotros Serviremos al Señor Porque el Señor Él es nuestro Dios Recupera tu esperanza Aviva tu fe No te dejes engañar Por dioses extraños Y dioses falsos No te dejes engañar Por promesa falsa En la sociedad Solo en Dios Tenemos vida Y dice el salmista Que el Señor Está cerca De los atribulados Y si en este momento Sufro algún tipo De tribulación Mi consuelo Es saber Que Dios Está conmigo Desde adentro Sufriendo conmigo Dios No es un Dios Que se queda a lejos Dios Es un Dios El Emanuel El Emanuel El Dios Serviremos al Señor Y hoy lo repetimos Como una opción De vida Determinada Yo y mi familia Serviremos al Señor Yo y mi familia Vengan momentos duros Y difíciles Vamos a decir Yo y mi familia Serviremos al Señor Aunque vengan momentos amargos Aunque parece que la fe se nos apaga Vamos a decir Yo y mi familia Serviremos al Señor ¿Quedo clara la primera lectura? Segunda lectura de hoy Parece como que Tiene un tema distinto Al primero Porque dice Que las mujeres Sean sumisas A sus maridos Y algunos Hermanos Machistas Han utilizado este texto Para fastidiar A las mujeres Y les digo a ustedes Mujeres Si Sean sumisas A sus maridos Pero siempre Y cuando se cumplan Estas condiciones Que pone la palabra De hoy De Dios Hoy Mujeres Que están aquí Que me escuchan Que me ven Si son maridos Las cuidan Se sacrifica Por ustedes Se entrega Hasta tal punto De morir Por ustedes Entonces Sométanse Si sus maridos La aman Como a su propia Carne Y en vez de pensar En ellos Piensan en ustedes Entonces Entonces Sométanse Pero si no cumplen Con eso No se sometan Está claro Si el marido No te ama No te cuida No está dispuesto A mover un dedo Por ti No se sacrifica No entrega Su vida Por ti No te sometas Porque eso Es esclavitud Amar a su mujer Es amarse A sí mismo Pues nadie Jamás Ha odiado Su propia carne Sino que le da Alimento Y calor Como Cristo Hace con su iglesia Porque el marido Tiene que amar A su mujer Como Cristo Amó a su iglesia Y miren Como Cristo Amó a su iglesia Entregándose Por ella Entonces Esos maridos Merecen aplausos Pero también Es algo Recíproco También Ustedes Mujeres Deben amar A sus maridos Y no podemos Perder la esperanza En medio De las dificultades Familiares También En tu casa A pesar De los pesares Aunque el marido Sea chabón Y la esposa Muy habladora Yo y mi casa Serviremos Al Señor Yo y mi casa Serviremos Al Señor Por eso hoy En el evangelio Dicen que Dice El evangelista San Juan Que Jesús Sabía Desde el principio Quienes No creían Y quien Lo iba a entregar Y que muchos Se fueron Y Jesús Hace una pregunta Fundamental En el evangelio De hoy También Ustedes Quieren Marcharse Cuando Vengan Las dudas De fe Cuando Vengan Los momentos De oscuridad Y tengas Deseo De dejar Todo Porque Te parece Duro Este camino Que resuene En tu interior Esta convicción Yo y mi familia Serviremos Al Señor Mi familia Esta consagrada No a una idea Sino a una persona A Jesucristo Nuestro Señor Ante la pregunta De Jesús Que si quieren Ustedes También Marcharse Simón Pedro Le contestó Señor A quien Iremos Solo Tú Tienes Palabras De vida Eterna Aunque Tengas La tentación De tirar La toalla A quien Iremos Y si la tiras A quien Irás Solo Tú Tienes Señor Palabras De vida Eterna Porque Si el afligido Invoca al Señor El Señor Lo escucha Y lo libra De todas Sus Angustias Ser que está El Señor De los Atribulados Y que resuene Con más Intensidad Con más Fe Con mayor Ánimo Yo Y mi Casa Serviremos Al Señor Yo Y mi Casa Serviremos Al Señor Señor A quien Iremos Solo Tú Tienes Palabras De vida Eterna Amén Nos ponemos De pie Creo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De entre Los Muertos Subió A los Cielos Y Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Oremos Al Señor Nuestro Dios Él Está Cerca De Los Atribulados Por La Iglesia Que Quiere Ser Fiel A Su Señor En Las Vicisitudes De La Historia Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por El Papa Que Ha Recibido De Cristo La Misión De Guardar La Unidad De La Iglesia Y Confirmar En La Fe A Sus Hermanos Roguemos Al Señor Te Roguemos Ser Fieles A Jesucristo Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Escucha Señor Nuestras Súplicas Que Podamos Gustar Y Ver Tu Bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy Señor Venimos A ofrecerte Este humilde pan Que Fruto Del Trabajo De La Humanidad Que Es Digno De Fraternidad Esperanza Y Carga Tómalo Acércalo Por amor Transformalo En El Cuerpo De Jesús Bendito Sea Que Señor Hoy Señor Venimos A ofrecerte El Vido Que Nos Das Para Que Se Ha Llevado A Tu San Fatal Que Signo De Fraternidad De Esperanza Y Caridad Tómalo Acércalo Por Amor Transformalo En La Sangre De Jesús Bendito Seas Mi Señor Bendito Seas Mi Señor Bendito Seas Oremos Oremos Hermanos Para que Llevando Al Altar Los Gozos Y Las Fatigas De Cada Día Nos Dispongamos A Ofrecer El Sacrificio Padre Todopoderoso Señor Que En El Sacrificio Único De Cristo Te Has Adquirido Un Pueblo De Hijos Sed Bondadoso Con Nos Otros Y Concede A Tu Iglesia Los Dones De La Unidad Y De La Paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Y Con Su Espíritu Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Con Su Nacimiento Restauró Nuestra Naturaleza Con Su Muerte Destruyó Nuestros Pecados Al Resucitar Nos Dio Nueva Vida Y Nos Abrió Las Puertas Del Cielo Cuando Volvió Junto A Ti Padre Por Eso Unidos A Los Coro De Los Ángeles Y Los Santos Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 El Señor Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Él Nos Está El cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente una señal de la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. La paz, 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 la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres Pero una palabra de ti El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Comenzamos con el proceso de desinfección de las manos Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dámela Han transformado en el cuerpo de Cristo Vido transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice, Domenico va Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos viene a liberar Cristo nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Oh gran invento de Cristo nos viene a liberar Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cuando comulcamos, nos unimos al Señor Vamos entre todos la familia del amor Y en la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Con este pan tenemos vida eterna Cristo nos invita a la gran resurrección Este alimento resuelva nuestras fuerzas Para caminar a la gran liberación Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos Te pedimos Señor Que lleves en nosotros a su plenitud La obra salvadora de tu misericordia Condúcenos a perfección tan alta Y manténgnos en ella de tal forma Que en todo sepamos agradarte Por Jesucristo nuestro Señor Tengan la bondad de sentarse Vamos a hacer la segunda colecta Voy a dar la palabra a Guinaliz Y a Luis Álvarez Es un aviso en relación a los monaguillos Y monaguillas de nuestra parroquia Carlos y Nélida Si pueden venir un momento por favor Carlos y Nélida Venga un momento por favor Escuchemos a Carlos A Luis Buenos días, mi nombre es Aguildaliz El de él es Luis Álvarez Y junto con él estaremos Coordinando los monaguillos Le voy a ceder la palabra a Luis Para que él pueda explicar un poquito más Muchas gracias Como bien ha dicho Aguildaliz Vamos a estar encargados de coordinar A los monaguillos Y es para nosotros una alegría Esta confianza que el Padre Carlos Manuel Ha depositado en cada uno de nosotros Es muy importante que para que nuestros jóvenes Continúen ahí fervorosos, alegres Entregados en nuestra iglesia La familia esté acompañándoles Animándoles en todo aquello Que se presenta para ellos Y es por eso que para nuestros monaguillos Estén más sólidos Lo que están ahora, ¿verdad? Vamos a continuar dándoles una formación Que es muy importante para ellos Y hemos diseñado un formulario Que se encuentra en la página del Facebook De la parroquia Y en las otras páginas también Como la de la Capilla del Coco La Plena y Parcelas Vázquez Es muy importante que tanto los monaguillos Que se encuentran actualmente Como los que deseen serlo Se inscriban Para nosotros tener una matrícula Saber la cantidad Y poder brindarles esa formación Que ellos se merecen Mientras antes, mucho mejor Porque podemos comenzar A darles esa formación Que es muy esencial e importante para ellos Cualquier cosita, estamos a la orden Igualmente pueden llamar a la oficina o parroquial Muchas gracias Estos son los nuevos coordinadores A nivel parroquial A nivel de todas las comunidades Aquí tenemos a Alan, a Sergio Vengan acá los dos Estos dos pichones Sergio desde que entró me dijo Bueno, mira padre Tú dijiste que podíamos servir aquí Yo y mi familia Serviremos al Señor Un aplauso Gracias Ahí está Paola Dirigiéndolo Me encanta Ahí ellos Con su tichén Nueva Así que vamos a Seguir reclutando Hijos para el altar de Dios Gracias a Guidalis Gracias a Luis Gracias a Al megacoro de la plena Siempre por decir presente Y vamos a los quinceañeros Eso es donde está Que está cumpliendo No sé cuántos meses Ahora vengan por acá Y Emanuel Valentín Que está también cumpliendo años Carlito dice que ¿Cuántos son Carlitos? Quinceañero dice Carlito Pero que ni dándole la vuelta Llega a esa edad La familia Si quieren venir Pueden venir También a tirarle alguna foto Pero cuánto que te ha crecido ¿Cuántos meses son? Nueve meses Hola Y con esta mascarilla Ya se asusta Pónganse aquí al frente Te puedes colocar acá Para que tire la foto Dejen que los niños Vengan a mí Dice Jesús No se lo impida Pues vamos a darle la bendición A esta bebé hermosa Vamos a extender las manos Para que nuestro Señor Te siga cuidando Que siga creciendo En sabiduría Y en edad Frente a Dios Y frente a nosotros los hombres Y te bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Yo y mi familia Serviremos al Señor Un aplauso Felicidades Mira que dice la foto allá Mire la foto Ven Emanuel Valentín Que nos Emanuel es el encargado Aquí de coordinar También todos los Este es el que Me ayuda a hacer el esquello El horario de los coros Aquí para allá Así que hay que echarte Doble bendición Aunque gracias a Dios Los coros son todos muy buenos Y siempre están Pero coordinar Las agendas No siempre es fácil Es tarea ardua Y él tiene una paciencia Increíble Y la verdad Que los coros También responden De modo admirable Y pido a Dios Que te siga Concediendo Muchos años Más De vida y salud Y que siga sirviendo Al Señor Como lo hace Y te bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y le decimos Felicidades Te bendiga Emanuel Bien Bueno Emanuel Y otra tarea es De los coros Que el miércoles Tendremos la confirmación Vamos a dar prioridad Que vendrá el Señor Obispo Solo recordarle Que el Centro Madre Dominga Casa Belén Se dedica A la rehabilitación De mujeres Hemos avisado Que tendremos Un gran bazar El próximo fin de semana Traigan su chavito Para comprarle A las monjitas Para que se lleven Todo Sábado y domingo Estaremos Acá en el Salón San Pío Y vamos Por cada producto Que usted compre Va a ayudar A una mujer De estas mujeres Que han sido maltratadas Vamos a ayudarlas A rehabilitarlas También el próximo Fin de semana Tendremos A nivel De la Dioses Y de Ponce La segunda Colecta Será destinada A nuestros hermanos De Haití El Señor Obispo Ha pedido Eso a las Cuarenta y tres Parroquias Y vamos a remitir Esa Segunda Colecta De modo Íntegro Al Obispado El Obispado En su momento La hará Llegar A Haití Así que vamos A pedir De su generosidad Por último Voy a pedir A Nélida Y a Carlos Vengan para acá Para el frente Nélida y Carlos Bien Yo solo quiero Matizar este aviso Con un testimonio Viviente El COVID No Ha pasado Hay una nueva Modalidad Que ya no se aloja En la garganta O en la faringe Sino que se va Directo a los pulmones Hay muchas Noticias raras Que si Que si te vacuna Que si La vacuna Es el 6-6 Miren por favor Ni hablen De eso Que eso no es Yo le voy a hacer Una sola pregunta Cuando Ustedes Lo bautizaron Lo sellaron Con el poder De Cristo Para ser Hijo de Dios O lo sellaron Con el poder Del diablo En que usted cree En el bautismo Que te hizo Hijo de Dios O en una noticia Distorsionada Que dice Que va a ser Hijo del diablo En el bautismo Creemos En el bautismo Cuando te confirmaron Bajo también El Espíritu Santo Y te selló Y ese sello El del bautismo Y de la confirmación Ni del sacerdocio Ni la muerte Lo quita Dejen de escuchar Noticias Bueno La vamos a escuchar Pero no hacerle Caso a esa noticia Yo quiero presentar Por si alguno No lo conocen A Carlos Y a Nélida Fieles de nuestra Comunidad Saben Ellos son Los padres De ángel Quien falleció Nada El padre Nos invitó A esto Y sinceramente Estábamos ansiosos De hablarle De hablarle No solo a ustedes Sino hablarle A todo el mundo A través de las redes sociales Gente Nosotros No deseamos Que nadie pase Por lo que nosotros Hemos pasado Fue un proceso Bien duro Un proceso Fuerte Y justamente Justamente Un 17 de Agosto Del 2020 Hace par de días Se cumplió un año Yo salí positivo Salí positivo Por estar en la calle Tratando de sacar La gente de la calle Tratando de Traer la gente A Aguarecerse De este virus Prácticamente De policía Prácticamente Lo que está pasando ahora Lo mismo Ahora mismo Yo me encuentro En una licencia De vacaciones Luchando Por dejar Mis niños En la escuela Que está fuerte Está fuerte Pero También luchando Porque la gente Se vaya a vacunar Si hace un año atrás La vacuna Estuviese Quizás mi niño Estuviese aquí conmigo Quizás no Porque se fue La voluntad Del señor Pero Ayer estaba Escuchando a una persona Que me decía Que en Cuba Se murió Una persona En un cuarto Y una persona En otro Matrimonio Sin verse Sin aires Acondicionados Con un Con un moquitero Porque no hay vacuna Y aquí está la vacuna Y no la queremos No la queremos Yo les pido Les pido Y que sigan el mensaje No es fácil Mi hijo era el más saludable De mis cuatro niños Y no hubo break No hubo break Ángel estuvo en un proceso De dos meses Dos meses Que entiendo yo Y lo sé así Que Dios dijo Son dos meses Para que se preparen Dos meses En que tuvimos Un proceso De preparación Un proceso duro Un proceso duro Este De gente Que Que Llegaron Se identificaron Hicimos un campamento Frente a mi casa Con todas las medidas De vigilia Todas las noches Ahí fue que llegó El padre Y muchos pastores Porque mi niño Tuvo ese poder Mi niño tuvo ese poder De unir Todas las religiones Y a veces Empezábamos con Con el rosario De nosotros Los católicos Y terminábamos Con los pentecostales En la misma ceremonia No dividido Y eso fue grande Eso fue obra de Dios A través de mi hijo Y Fueron dos meses duros Dos meses En que yo tengo que decir Que los médicos Batallaron Batallaron Y batallaron Mi hijo tuvo un privilegio Morir Rodeado por nosotros Morir Rodeado de amor No murió solo Como esas personas En Cuba Pero murió Que quizás somos egoístas Porque yo sé Que mi hijo Está mejor que nosotros Ahora mismo Quizás Yo soy egoísta Porque yo lo quiero Tener conmigo Pero Tengo esa satisfacción Que está con Que está con Dios Que está esperándonos Y como dijo el Rey David Yo no puedo traer a mi hijo Para atrás Pero tengo que trabajar Para llegar a donde él Por eso les pido Vacúnense Yo no puedo obligarlos Eso es su derecho Pero vacúnense No esperen Que la carga Le caiga encima Para tratar de quitársela Porque no van a poder Dios los cuide Amén Amén Gracias Nelida y Carlos Sé que Que siempre es duro Hablar de esto Pero es un testimonio Que se hace vida Es un testimonio Que se hace vida Gracias Por servir a Dios Incluso Dando este testimonio Porque con este testimonio También salvamos Muchas vidas Dejen De prestar caso A ese afán De no vacunarse El Papa ha dicho Que vacunarse Es un regalo De amor Por favor Al menos Que haya Un impedimento Médico Formal Deja de resistirse Entonces yo Aquí como párroco Y en toda la diócesis Lo que están sirviendo Excepto los niños Por su edad Los ministros Si no están vacunados Aquí no pueden servir Y pienso Respeto a los que No quieran vacunarse Pero yo Me pensaría Pisar la iglesia Si no me vacuno Por capricho Aquí no venga Porque tienes que respetar También la decisión De nosotros Que estamos tratando De cuidarnos Te lo digo Con mucha caridad Y me duele En la vida Me duele Ángel Todavía Mucho Por favor No más vida Ayer murió Un amigo mío Sacervote Jorjito Reyes Y otros tantos Y tantos Y hoy amanecieron Gracias Carlos Sinélida Los quiero Gracias Yo y mi familia Serviremos Al Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Demos Gracias A Dios Gracias Por cada uno Nuevo día Gracias Por cada Porque nace Gracias Por que en tu Meire Nace Toda verdad Gracias Por todos Mis amigos Gracias Por nuestra Libertad Gracias Por que a mis enemigos Gracias por tanta providencia, gracias por tanta humanidad, gracias por vivir en tu presencia, quiero gozar, gracias por tantas ilusiones, gracias por la felicidad, gracias por gloria a mis canciones, quiero cantar, gracias. Gracias.